Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de After Effects, mi nombre es José Arrebola Bueno, lo que os voy a explicar son unos fundamentos para el control y modificación del color tanto en una imagen, en un vídeo estos fundamentos básicos os irán bien a la hora de modificar cualquier tipo de imagen o vídeo Voy a crear una nueva composición una composición normal, como veis el fondo es transparente o negro, simplemente le digo que sea transparente Importo una foto Vamos a importar una foto, es esta La arrastro al timeline, bueno, como veis la foto es bastante grande Vamos a hacer que se ajuste al tamaño de la composición Transformar, Fit.com, vale, ya la tenemos Bueno, a esta foto seleccionamos la capa y le vamos a aplicar el efecto de niveles Una vez aplicamos este efecto, nos aparece lo que se llama el historigrama ¿Esto qué es? Pues es una gráfica donde muestra los niveles de sombras los niveles de alto contraste y los medios tonos Este es el blanco puro, el negro puro y aquí toda la gama de medios tonos Entonces, lo fundamental a entender en los niveles es que para una imagen se vea bien Los negros tienen que ser negros y los blancos han de ser blancos Me explico Como veis, esta imagen está bastante bien balanceada y tiene un poco de todo tiene bastante negros Los medios tonos, bueno, pues está en cierto nivel y los blancos, eh, están por aquí Entonces, si os fijáis a la que yo modifico o muevo el nivel de negros La imagen, veis, va perdiendo contraste, digamos o va ganando demasiado contraste Bueno Lo ideal en una imagen es conseguir que los negros sean negros los blancos, blancos y luego jugar con los medios tonos ya como nos guste más o menos Yo normalmente me gusta más bien un poco oscura Si vemos la imagen sin ajuste de niveles o la imagen con ajuste de niveles aquí no se diferencia mucho puesto que esta imagen está bastante bien tomada y tiene los niveles bastante bastante adecuados ya Pero si activamos el efecto veis y oscurecemos un poquito más Bueno yo creo que más bien un poco clara y así yo creo que mejor contrasta mejor Básicamente los niveles es esto el historigrama aquí están los tonos oscuros o sombras los tonos medios y los tonos claros Esto en cualquier tipo de retoque fotográfico o de vídeo o cualquier tipo de retoque en fotografía se acostumbra a tocar siempre Como ya os he comentado la idea es ajustar el nivel de blancos y negros de la imagen y que esta quede bien balanceada Bueno vamos a cargar otra fotografía esta la dejamos sin visualización vamos a cargar otra que no está tan bien ajustada ¿vale? la arrastramos al timeline bueno aquí la tenemos como veis es bastante más grande que la composición volvemos a ajustar como antes transformar ajustar a la composición aquí la tenemos bueno como podemos ver así a simple vista parece que está bastante bien la foto pero bueno vamos a aplicar niveles en esta foto seleccionamos la capa aplicamos niveles y aquí si os fijáis los blancos no son puros ¿veis? aquí termina la gráfica que sería la parte de blancos y el blanco puro está aquí y los negros igual entonces ¿cómo ajustamos esta fotografía para que se vea mejor? pues simplemente arrastramos hasta llegar al nivel deseado arrastramos hasta llegar al negro puro y ahora pues jugamos con la con la tonalidad de medios vale como podéis ver esto es sin el filtro la imagen original y esta es la imagen con sus niveles ajustados podéis ver que las zonas de contraste ganan bastante bueno pues esto igual que lo he aplicado yo para dos fotografías se acostumbra a aplicar para cualquier tipo de vídeo para mejorar los contrastes de un vídeo ya que podemos tocar los niveles de un vídeo en concreto bueno espero que os haya servido esta pequeña introducción a los niveles y nada seguimos adelante seguimos con los conceptos básicos sobre el color bueno añado una nueva fotografía de nuevo transformo para que quepa en la composición para que se ajuste esta es la foto que he usado antes ahora os voy a mostrar un nuevo filtro que afecta al color fue en saturation vale esto lo que hace es por ejemplo permite saturar la imagen o desaturar la imagen cuando decimos desaturar nos referimos a quitarle el color como veis si movemos la saturación master la convertimos en una imagen blanco y negro esto también permite colorizar la imagen si queremos usar esto para colorizar activamos colorize y como veis podemos ir variando la gama de colores darle un tono azulado un tono sepia así tipo antiguo es para lo que se acostumbra a utilizar este filtro yo al menos lo acostumbro a usar para pasar imágenes a escala de grises o para colorizar alguna capa en concreto podemos variar la saturación del color podemos darle más luz menos luz bueno a continuación algo que se usa también para darle o retocar los tonos y colores de una fotografía son las curvas aplicamos el filtro de curvas este es parecido al de niveles que he explicado anteriormente pero permite darle un ajuste más fino y aparte de ser ajustable por los diferentes canales con esto a que me refiero bueno cada imagen está compuesta de diferentes canales tenemos el RGB que es la suma de todos los canales el rojo como veis lo muestra en grises pero solo de rojo cuanto más oscuro sea el gris quiere decir que tendrá más predominancia de rojo si volvemos a RGB vamos al green como veis la imagen tiene bastante verde por aquí y vamos al canal azul entonces la suma de los tres canales nos forman los tonos de color que vemos por ejemplo como veis el mar es azulado lógicamente su canal más fuerte será el azul vamos a comprobarlo el rojo veis bueno tiene cierto nivel pero si ponemos el azul más clarito volvemos a RGB yo acostumbro a utilizar las curvas sobre todo para darle un tono o convertir una imagen de día a noche como hago esto bueno en esta gráfica de curvas aquí tenemos los las sombras o los tonos más oscuros los medios tonos y aquí tenemos los tonos más claros y esto va de blanco a negro entonces si yo marco aquí quiero variar los medios tonos si lo muevo como veis voy oscureciendo la imagen cada vez más bueno con esto conseguimos oscurecer toda la imagen en general si ahora voy al tono al canal azul y lo bajo un poquito le quito un poco de tono azulado vamos a ir al canal rojo y a quitarle un poquito de rojo también a la imagen bueno volvemos a RGB a continuación por ejemplo si combino este efecto con hueon saturation que es el que he explicado anteriormente consigo por ejemplo los tonos azules los voy a saturar un poquito no se nota apenas vale tono azul como veis nos varía el el cielo tiro para atrás vale lo que voy a hacer es bajarle la luminosidad al tono azul pero no afecta casi nada vamos a probar con el cian bajamos la luminosidad ahí si veis estoy oscureciendo la imagen en general bueno vamos a quitarle un poco de saturación vale muy bien si vemos ahora como queda con los efectos o sin ellos esta era la imagen original y esta es la imagen con la saturación como veis hemos oscurecido bastante la imagen esto con un poco de práctica pues podéis conseguir transformar una imagen que era totalmente hecha de día pues un poco una imagen de noche por requisitos de producción o cualquier cosa como veis siempre podemos ir jugando con los diferentes tonos para conseguir oscurecer aún más la imagen yo en la mayoría de retoques a no ser que quiera cambiarle el color a una capa en concreto acostumbra usar los niveles pero he de decir que las curvas también van bastante bien como veis la imagen original y la imagen modificada con el filtro de curvas y con el filtro de tono saturación hemos oscurecido bastante la imagen inicial bueno espero que os haya gustado y nada seguimos hasta pronto para complementar un poco más lo que he explicado antes voy a explicaros bueno dos filtros más que se utilizan para variar el color de una imagen uno de ellos es el color balance lo buscamos color balance lo aplicamos como veis en este filtro podemos tocar cada uno de los tres canales básicos a nivel de las sombras medios tonos y highlight más o menos lo mismo que con las curvas pero he hecho de una manera bueno numérica con los parámetros por ejemplo si queremos darle un tono más cálido a esta imagen subiremos los rojos tanto medios tonos y como veis la imagen original y la imagen con un tono más cálido si queremos darle un tono más frío reseteamos y por ejemplo subimos los azules los medios tonos de azul y los medios tonos de las sombras yo casi que subiría un poquito más voy a subir un poco de verde también que le dará un toque más azulado como veis imagen normal o imagen más fría un tono más azulado bueno yo color balance está bien para según qué cosas pero prefiero usar curvas que es lo mismo que os he explicado antes vamos a desactivar color balance y aplicamos curvas lo mismo que he hecho bueno pues me voy al canal rojo y lo bajo veis le doy un tono más azulado solo quitando el canal rojo ahora me voy al canal azul y lo subo un poquito y al canal vamos a subirlo un poquito más veis desactivamos colores originales de la foto foto un poco más fría más azulada como veis se puede conseguir con las curvas lo mismo que con el balance de colores yo recomiendo hacerlo con las curvas a mí al menos me va bastante mejor bueno si tuviéramos un alfa podríamos variar también el canal alfa en este caso no lo tenemos como veis si vamos al canal alfa no sale nada canal rojo canal verde las plantas como veis como veis como veis tienen bastante canal verde canal azul vamos a por ejemplo bajar el canal verde un poquito y a nivel de sombras pues como veis ahora la imagen tiene un tono más frío original más cálido más predominancia de rojo o más frío más predominancia de azul bueno espero que os haya servido un saludo vamos a ver un saludo vamos a ver vamos a ver vamos a ver